Queridos amigos y amigas de Oceonexión, hace un tiempo vi una película que me impactó muchísimo y de la cual no hice vídeo. Esta película se titula Lo que esconde Silver Lake. Está dirigida por David Robert Mitchell, que fue el director que nos sorprendió muchísimo a muchísima gente, yo incluido, con It Follows, que fue una cinta de terror bastante original. Y bueno, en esta película el protagonista indiscutible es un actor que nunca me ha gustado, pero que sin embargo en esta película me ha maravillado, vamos a decirlo así. Él es Andrew Garfield y la película sigue a un chico que conoce chica y la chica desaparece. Entonces él emprende una búsqueda para saber qué ha pasado con esta chica. Y os digo que me impactó porque bueno, la película, aparte de ser muy original, estar muy bien dirigida a su antojo por el señor Mitchell y perfectamente protagonizada por Andrew Garfield, tenemos, bueno, también podemos ver a Topper Reyes, mismamente, en la película y nos va guiando paso a paso hacia una especie de pesadilla neo-noir que nos va atrayendo de una manera a la película que engancha de una forma que termina la película y dices necesito volver a verla porque es sensacional. De hecho es una de mis películas favoritas de 2018 y por eso estoy haciendo este vídeo. Me encanta todo el hilo que va siguiendo todo el desarrollo que tiene unas cosas, vamos a decir, un poco surrealistas de alguna manera pero a su vez es un thriller, un suspense como los de antaño, un cine negro moderno, por eso lo llaman neo-noir, con todo el estilo que nos dejó el director con toda su esencia, esa que dejó en su anterior película, con todos esos pasos, luego tiene unas paranoias que me han encantado, que podrías decir, esto es propio incluso de los Coen, porque hay cosas, en plan, ¿de qué viene esto? Pero tiene un gancho que dices, es que no tiene fundamento, pero me encanta. Es como un poco la balanza bipolar, es lo que te crea Mitchell en esta película. Según se van descubriendo todos los tejemanejes de toda la situación, te vas dando cuenta de que el guión es enormemente poderoso, y yo como os digo, una de mis películas favoritas de 2018 y la enormemente ausente en los Oscars, en los BAFTA, en los Globos de Oro, en cualquier premio, incluso en los Spirit, mismamente, yo lo he echado muchísimo en falta a esta película. Creo que con los años, no es que lo crea, sino que estoy muy convencido de que va a ser película de culto, como todas estas, como Capax. Vamos a poner el ejemplo de Capax, una película que pasó muy desapercibida en cine y de la que hoy, yo creo que cualquiera que la haya visto, dirá que es una joya. Pues, con lo que esconde Silver Lake, a mí me ocurre lo mismo. Es una película que en el cine no había nadie, pero que con los años, la gente se va a ir dando cuenta de la maravilla que es esta película. Por mi parte, no hace falta decir que es recomendadísima, que tiene unos momentazos tremendos, como el del compositor, acordaos cuando veáis la escena del compositor, que nos mete como en una especie de bucle, en el que ya vemos al protagonista, que es fan incondicional de Nirvana, por ejemplo, y vamos viendo cosas que no tienen sentido, mismamente la mujer búho, que va en pelotas a matar a quien pilla por ahí por delante, que dices, esto a qué viene, pero me encanta. La película me ha encantado, me ha maravillado y he hecho este vídeo para recomendarosla totalmente. Si tenéis la ocasión de verla, no la perdáis, esa ocasión, y si la habéis visto, si os ha gustado, ponernos un comentario para saber qué os ha parecido. Por mi parte, pues, gracias por ver este vídeo y hasta el próximo vídeo.